Aaronsillas, miembro del Consejo Ciudadano de Movilidad de Puerto Vallarta, informó que no están satisfechos con la reunión que tuvieron con el ayuntamiento para tratar los puntos de resolución que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos derivado de la queja 407-2020-3 por el actuar negligente de un agente de tránsito, ya que el municipio ha solicitado una extensión de 10 días más para dar contestación a esta queja, por lo que este tipo de actos hace dudar que tengan la intención de contestar de forma afirmativa, dado que no sería necesario 10 días más. Cabe mencionar que en el 2019 se tuvo un percance por la Avenida México en donde se vio involucrado a Aaronsillas y una unidad de transporte público. Sin embargo, al pedir el apoyo a un agente de tránsito que estaba por el lugar, actuó de manera negligente al desconocer y no aplicar correctamente las leyes en materia de movilidad en el estado de Jalisco, por lo que tanto él como el conductor de unibus fueron llevados a los separos. Es por ello que interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos. Por el momento el ayuntamiento de forma escrita está dando la resolución. Creo que aquí lo que queda esperar es que lo haga ahora de manera oficial, que estos cinco puntos se los muestre de manera positiva y que ahora mismo los haga llegar a la Comisión, para que la Comisión me haga la notificación de esto y poder yo seguir con el procedimiento debido a lo que siguen los estándares, dado que ellos tenían el tiempo de espera y yo todavía tengo mi tiempo para poder seguir con este proceso en el cual puedo seguir mostrando las pruebas. Cabe mencionar que son cinco puntos los que emite la resolución de la Comisión de Derechos Humanos. La primera, que se hagan las acciones pertinentes para que los altos mandos de la Dirección de Seguridad Ciudadana en el municipio promuevan en sus elementos uniformados, sobre todo los agentes viales, soluciones de mediación o conciliación, no solo como sucede en la práctica en el cual llega el oficial de la corporación y traslada la responsabilidad a los afectados de solucionar sus diferencias. Sin embargo, se les informó que la gente que cometió negligencia ya está jubilado, por lo que a este punto les dijeron del ayuntamiento que no iba a proceder. Señaló Iván Magaña, secretario de este consejo. Pues dice que no se atenderá a ese punto porque básicamente no existe la persona ya, ya fue jubilada. Yo me imagino que en este supuesto hay mucho que trabajar, básicamente. Como comentaba mi compañero Aarón, por parte del ayuntamiento se sacó un comunicado, un boletín de prensa, tengo entendido, en el cual hace mención de que van a aceptar todos y cada uno de los puntos. Sin embargo, ese boletín de prensa ha sido extraoficial. Realmente se ha dicho de forma verbal, todavía falta que se dé contestación escrita por parte de la comisión. Otro de los puntos menciona girar instrucciones al titular de la Unidad de Asuntos Internos para que proceda a llevar una investigación en contra de los servidores públicos involucrados en su caso. Tercero, se elabora e implementa en programas de educación y cultura vial, poniendo especial enfoque en la seguridad de los actores de la movilidad, además de fomentar mediante programas de capacitación a los operadores del transporte público el respeto con relación a la jerarquía de la movilidad. Sin embargo, el consejo ha solicitado por transparencia si realmente se han dado capacitaciones a los elementos de tránsito, pero no han tenido respuesta, e incluso algunos de ellos han mencionado que no han tenido dichas capacitaciones de este tipo. Por último, mencionaron que no hubo mucha reapertura con el municipio ante este caso, pero esperan que rápido dé respuesta a la comisión para que continúe el proceso. Con imágenes de Ixia Rodríguez y Daniel López, CPS Noticias, Brenda Beltrán.